Fármacos podrían retrasar la pérdida ósea en pacientes con gaucher tipo 1. La enfermedad de gaucher es un padecimiento extremadamente raro que se caracteriza por una acumulación de células cargadas de grasa en áreas como el vaso, el hígado y la médula ósea. Un hombre de 39 años que fue diagnosticado con gaucher a los 5 años comenzó su tratamiento con imiglucerasa y TRE aprobada a los 18 años. Sin embargo, después de una escasez global de imiglucerasa, el paciente tuvo que interrumpir ese tratamiento y cambiar a eliglustat cuando tenía 38. A raíz de esto, los médicos al evaluar los resultados de este nuevo tratamiento descubrieron que el paciente mejoró notablemente después de un año de iniciar con eliglustat, sobre todo en la estructura ósea de los miembros inferiores y confirmaron que su estado general era estable debido al tratamiento a largo plazo con imiglucerasa. La enfermedad de gaucher posee un factor hereditario tan importante que si ambos padres son portadores de la enfermedad, su hijo con seguridad la padecerá. La enfermedad de gaucher posee tres tipos, sin embargo, el tipo 1 es el más común en los países occidentales, constituyendo aproximadamente el 95% de los pacientes. Los síntomas de este padecimiento incluyen agrandamiento del vaso y del hígado, problemas óseos graves y fatiga. Para conocer más casos como este, manténgase conectado con medicina y salud pública. La enfermedad de gaucherosa es un factor hereditario tan importante que si ambos padres son los 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 padres.